Saludos mi gente, le habla Jessica de Jessy's Garden. En el blog de hoy para Vida de Nosotros, les voy a estar hablando de los mercados agrícolas en Puerto Rico. No olviden de suscribirse a nuestra página de YouTube de Vida de Nosotros y darnos like a Vida de Nosotros y a Jessy's Garden en Facebook y en Instagram. En estos tiempos nos hemos acostumbrado a tener la disponibilidad de todo de una manera muy accesible por lo cual vamos a las mega tiendas para conseguir nuestros alimentos, tanto frutas como vegetales, así como también huevos, queso, miel y todo esto. ¿Qué sucede? Lo conseguirías mucho más fresco si visitaras los mercados agrícolas y hay una gran variedad de estos en Puerto Rico. En estos mercados agrícolas no tan solo consigues, como mencioné, las frutas y vegetales frescos como otros productos del país, sino que también consigues plantas y diferentes tipos de artesanía. Muchos de estos mercados agrícolas también tienen un ofrecimiento variado, ya sea de entretenimientos para niños, músicas, charlas, diferentes tipos de actividades como son el intercambio de semillas, el cual mencioné en un blog pasado que los puedes buscar en la página de vida de nosotros de YouTube y así sabes que páginas de internet y mercados colaboran con estos tipos de intercambios de semillas y plantas. Pero el tema de hoy son los mercados agrícolas, así que voy directamente a ello. Te voy a mencionar un listado de los mercados agrícolas más populares en Puerto Rico, pero si conoces de algún otro, no olvides de dejarnos un comentario con el nombre del mercado, en dónde está ubicado, en qué pueblo, cómo se llaman los horarios y los días de esos mercados. Uno de los mercados que tengo para mencionarte hoy es la Cooperativa Orgánica Madre Tierra. Este se celebra el primer, tercero y quinto domingo del mes en la Placita Roosevelt de Atorrey. También existe el Mercado Agrícola de Caimito, ahí de Colón. Este es en la Avenida Montelledra de San Juan y es el cuarto domingo de cada mes. También el Mercado Agrícola de Humacao. Este es en la Loma de la Niña Mariana del Barrio Mariana de Humacao. Estos son los domingos, pero sus fechas son variadas. El Mercado Agrícola y Artesanal de Luquillo. Esto es en el Centro de Arte y Cultura, el cual está ubicado en la PR número 3, el kilómetro 38, y es el segundo y cuarto sábado de cada mes. También el Mercado Agrícola Natural del Viejo San Juan. Este es en el Bastión, que está ubicado en la número 1 de la calle San Sebastián. Y este es todos los sábados. También tenemos el Mercado Agroecológico de Rincón. Este es en la Plaza de Rincón y es todos los domingos. Puedes visitar las diferentes páginas de Facebook y de Instagram de estos mercados y así te enteras de las fechas, las horas. Le das like y así apoyas los locales, los productos locales. Estas páginas de Facebook también te dicen por lo regular qué productos ofrecen, qué agricultores van a estar disponibles en esos mercados. Esto muestra fotos, las actividades que tienen cada uno de ellos. Así que date la vuelta por estos mercados. Así haces turismo interno, apoyas los mercados locales, los productos locales, consigues productos frescos, participas de actividades familiares y así conoces también la isla y los diferentes pueblos. Si conoces de alguno de estos mercados, como mencioné al principio del video, por favor déjanos un mensaje diciéndonos cuál ha sido tu experiencia en estos o si conoces algún otro que no mencione, por favor danos la información del mismo. Gracias por seguirnos y darnos like. Siempre apóyanos porque estamos promocionando lo bueno del país. Cuídense y hasta la próxima.